Hace un mes la plenaria de la Cámara de Representantes le dio vía libre en último debate al proyecto de ley de pequeñas causas con el que se busca dar un trámite corto a los delitos de bajo impacto. ¿Pero en qué consiste esta ley y cuáles son sus ventajas? El objetivo de esta ley es agilizar el trámite y la resolución de los conflictos menores para descongestionar la fiscalía. Es decir, se dejarán de realizar las cinco audiencias, la de imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo y solo se realizarán dos, una audiencia concentrada en la que se solicitarán las pruebas y un juicio oral en el que se adelantará la práctica de pruebas y se definirá la culpabilidad o inocencia del procesado. También se le permitirá a la víctima incluso adelantar la investigación, recaudar pruebas y acudir mediante su apoderado ante el juez para adelantar el juicio contra el presunto autor del delito. Esta figura no se podrá usar en todos los delitos y solo procederá con el aval de la fiscalía. Algunos de los delitos que están en el marco de la ley son hurto, lesiones personales, injuria, estafa, daños a bien ajeno, entre otros. Con esta ley se logrará agilizar al menos 400.000 procesos que cursaban ante los jueces cada año, disminuyendo las tasas de impunidad en Colombia. Gracias. 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 Gracias.